¡Trijo! ¡Marlon Trejo! ¡Le puede pegar! ¡Trijo! ¡Trijo! ¡Gol! ¡Vivo! 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 ¡Gol! ¡Aso! ¡Vivo! ¡Apareció Marlon Trejo! ¡Con el tiempo! ¡Con el espacio! ¡La agarró de lleno y marca el tercero! ¡Ahora sí ya se va marcando el título para Luis Ángel Félico! Los espacios que se generan en el medio barco debido a las expulsiones, la inferioridad numérica, le va a pasar factura en serio al Club Deportivo FAS. Estamos sobre 66 minutos y decíamos, en el primero no se había animado nadie a pegarle el área de distancia. Y aquí está Trejo con un bombazo impresionante que agarra adelantado también a Óscar Arroyo y se le esconde por encima. Nada que hacer para el arquero del Club Deportivo FAS. 3 a 0, Luis Ángel Firpo, cerca de levantar una nueva corona para sus vitrinas de Luis Ángel Firpo. Aquí está lo de Trejo, tiempo-espacio, bombazo impresionante. Me hizo recordar con el otro perfil a lo de Carlos Romeo Montiabudo en el Zulután. En la semifinal frente a los árboles de la Alianza.